Con poco más de ocho semanas de estar al frente de la Asociación de Desarrollo Integral de Lomas de Cocorí, el presidente de esta organización, Antonio Mora, destaca los esfuerzos que se están realizando para las mejoras en infraestructura vial, aunque saben que todavía falta gran cantidad de trabajos que esperan concretar en el menor tiempo posible. Bueno, ya tenemos dos meses a partir de febrero, a final de febrero, que se hizo la nueva junta directiva de la Asociación de Desarrollo de Cocorí. Estamos enfocándonos en varias cosas, digamos, primero a nivel interno, digamos, en Cocorí, viendo algunos proyectos ahí de infraestructura que tenemos, nos queda, de verdad, estamos viendo un poquito lo que es calle Imas, calle Barbosa, calle Aeropuerto, las entronques, para ver de qué forma, ya este año se aprobaron dos, esperamos que en los futuros años tengamos más participación en lo que es todos los entronques de Cocorí para poder lograr tener al asfalto del 100% de la comunidad. Hay otros aspectos en los cuales también se están enfocando en Lomas de Cocorí, con esta nueva administración de la Asociación de Desarrollo, así como seguir de cerca lo que tiene que ver con la ciudad-aeropuerto y las diversas opciones que puede traer para la comunidad muy cercana a donde se planea concretar esta obra. Estamos proyectados también en la limpieza de lo que es el proyecto de bueno comunal, porque de igual, algunos vecinos todavía no tienen claro que eso es un proyecto que se debe dar mantenimiento, ¿verdad? Y muchas de las obras están descuidadas y ojalá se puedan trabajar en eso. Pero también estamos enfocados en lo que es el proyecto de ciudad-aeropuerto, porque nosotros somos los vecinos más cercanos de ese proyecto, entonces tratando de ver primero cómo va desarrollándose el proyecto y luego viendo de qué forma Cocorí puede participar activamente en el proceso, tanto en mano de obra, tanto en proyectos de buscar gente con alguna idea productiva que nos pueda colaborar, ¿verdad? Entonces, enfocado como a esos cuatro puntos muy especiales, ¿verdad? Para ojalá que Cocorí en un tiempo vuelva a ser una comunidad bastante activa. Mora destacó que quieren mucha gente comprometida con el progreso de la comunidad y que pueden encontrar más opciones para llevar a Lomas de Cocorí por un mejor camino. Y podamos tener gente comprometida, gente trabajando, gente que realmente se dedique a sus labores y ojalá tener gente muy metida en la sociedad para dejar de lado un poco los problemas que hay ahí, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, ¿verdad? Pero yo creo que estamos enfocados en eso y ojalá que se pueda arreglar. En cuanto a la seguridad, es un punto que se tiene que trabajar muy bien y donde la educación juega un papel fundamental, según Mora, quien también es parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Siempre hemos creído que la educación tiene que empezar desde casa, ¿verdad? Entonces, enfocándonos mucho en la parte social, en la parte de la escuela, en la parte de algunas iglesias, en la parte de seguridad, aquí con alguna gente que nos puede dar algunas charlas, en Egoalina. Hemos tratado, digamos, de que la gente realmente está ocupada, pero sabemos que también es una comunidad muy grande donde hay mucho desempleo, donde hay mucha juventud y se nos complica mucho todavía el tema de la seguridad. Hay mucha droga, hay mucha gente desocupada y eso nos está implicando también que desgraciadamente no seamos en una comunidad tan segura como lo desearíamos, ¿verdad? Pero yo creo que hablando con la gente, también hemos hablado mucho con la seguridad, con la OIJ, para que realmente nos ayuden un poquito a, primero a darle seguridad a la comunidad, luego también dando el charlas a esa gente para que realmente se dediquen a trabajar, se dediquen en el deporte, se dediquen a algunas otras actividades para que esa gente salga de ese problema que tiene desde hace muchos años. En Lomas de Cocoría están trabajando para que esta comunidad busque el crecimiento de la mano, de la seguridad y el apoyo de los que la componen.